Muy buenas familia Después de celebrar lo que es un 31 de diciembre del año 2017 Es una traición de los salvadoreños Me buscamos a la playa el primero de enero Nos encontramos en una de las playas De el departamento de la unión Específicamente estamos en la playa conocida como la playa del estero Queda pegada a un costado de la playa del puco Estamos haciendo unas pequeñas tomas Del empezón El ambiente que se está viviendo Dentro de la playa Estamos ubicados Lo que es un lugar que le llaman la tortuga verde La tortuga verde Pues Como que se ha saturado el local Pero si hay una gran cantidad de personas De que se han abocado a este bonito lugar Disfrutando De un ambiente familiar Vamos a seguir con las tomas Con las tomas Se haming Se han ocupado De un ambiente familiar Angra Oficial El agua ¿Cómo están? Saluden Hola, digan Estamos en un lugar Miren estos muchachos Estamos en vivo y en directo Un saludo a los 500.000 suscriptores